Mi pregunta es, ¿cuándo van a parar a hacerme videos comparándome con MrBeast? Tengo más dinero que MrBeast Ay, un buen día para ver mi mejor YouTuber Ay, hay una mancha en la tele Ahora sí, mi mejor YouTuber Ese es el logo de MrBeast, mira, para empezar Primera, el mío tiene dientes de oro No creo que eso pueda pasar en la vida real Segunda, el mío tiene aretes Y tercera, el mío tiene pelo de oro Soy el más rico del universo